En otra información nos vamos a Turquía, las fuertes corrientes de agua provocadas por las severas inundaciones en este país arrastraron decenas de automóviles y dejaron atrapadas a varias personas en el techo de una estación de servicio. Según funcionarios turcos, al menos una persona murió y otras desaparecieron en las inundaciones, aunque no dieron un número exacto.